Sí, se empezó a dar precipitaciones y de manera abundante en lo que es principios de marzo. Esto sumado a algunos milimetrajes que hayamos tenido en la zona más complicada, la zona sudeste, la zona específicamente de Tres de Taca, Pampa Roldán, Pampa Cabrera, lo que es el Palmar, fueron los lugares más afectados donde la verdad que el milimetraje ha acumulado ya tanto allá en noviembre, pero no generó problema por la sequía que veníamos atravesando, pero sí desde marzo, desde los primeros días de marzo, los registros que tenemos a mediados de abril son de aproximadamente 700 milímetros en lo que es solamente Charata. Obviamente que por ahí los milimetrajes son más intensos en las colonias, que por ahí no tenemos registros oficiales, pero sí datos de los productores, lo cual generó anegamiento ya de manera inmediata con esta consecutividad de precipitaciones que hubo y a lo cual la Administración Provincial del Agua con vialidad provincial ya en ese mismo momento pusimos equipos a trabajar la zona más complicada, Ruta 13, de Pinedo al noroeste, hacia Santiago del Estero. Sí, yo de la semana pasada estuve recorriendo personalmente con técnicos míos, haciendo algunos trabajos e intervenciones sobre algunos caminos que estaban provocando retención en el escurrimiento y funcionamiento de los canales. Esta semana también tengo previsto andar por la zona porque hay consorcios camineros que necesitan hablar con nosotros, coordinar los trabajos para adelante y lo que estamos haciendo y para adelante también. Así que municipios que todo el equipo de gobierno ya está hablado con el gobernador, vamos a estar presentes esta semana para poder atender a las demandas de los productores. Recién termino de hablar con la gente del Servicio Meteorológico, se espera jueves y viernes precipitaciones, pregunté aproximadamente el milimetraje, las precipitaciones que pueden ser en la zona sudoeste, centro y este de la provincia van de débiles a moderadas, esperemos que nos dé un poco más de tiempo, los canales están funcionando, las máquinas están trabajando, esperemos que nos dé un tiempito más para poder mejorar más la situación de esas colonias. Bueno, aparte de esto que te estoy contando, aparte del trabajo que venimos desarrollando a nivel interjurisdiccional con Santiago del Estero y Santa Fe, donde se está trabajando gracias a la intervención del gobernador Capitanich que está permanentemente sobre la zona de bajos sumeridionales y la reunión con los gobernadores y la reunión entre técnicos, se está avanzando en obras de defensa de localidades, de alcantarillados, de reservorios, para toda la zona sudoeste, obras que antes no se estaban haciendo, hoy las estamos construyendo.